Hola amigos, os presentamos el nuevo modelo de Sposter 1200, el 72, dentro de la colección de Harley Davidson 2012, una moto inspirada en los años 70 con unas características muy a Old Chopper actual, que tan de moda se están poniendo y que estamos acostumbrados a ver en la tendencia Old School. Principales características que se observan en la moto, un neumático delantero, un 21 de banda blanca, un semicuelga monos, el depósito en forma de cacahuete, una espectacular pintura para ser la pequeña de la familia, roja, brillante con purpurina, una moto cargada de cromo, muy al estilo californiano, limpia en formas y con una suspensión baja. Una moto polivalente, que aun no siendo una rutera, te hará pasar buenos momentos en por menos de 12.000 euros, te puedes llevar una moto con mucha personalidad, solo para los más chulos. Gracias. 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 Gracias.